Yo esto no lo estoy buscando, vale, no me interesa, no me apetece. Buenas tardes, mi pana, buenas tardes, a tu puta casa. Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con la buena de la señorita Lux en el medio, amigos míos, que la vamos a jugar con la poderosa build, evidentemente. ¿Qué build es esa? Bueno, pues, la que ya sabéis, amigos míos, la de pegar un autoataque y reventar hoyos como si no hubiese un mañana. Esto, amigos míos, no es nuevo, pero lo que sí que mola es que con Lux, recordemos que la pasiva, ¿vale?, lo que hace es que cuando nosotros atinamos una habilidad, pues el siguiente autoataque es potenciado, ¿vale? Entonces vamos a poder meter ahí un severo pingazo, ¿vale?, principalmente en el pechito ajeno. Entonces esto yo creo que es algo bastante, bastante poderoso y bueno, así que vamos a ir viendo, pues, de qué manera, ¿no?, podemos tocarle el huevoide al enemigo. Por supuesto, llevamos la runita de cosecha oscura para que el autoataque sea todavía más poderoso si cabe, ¿vale?, y así poder darle un buen par de cebollazos gordos. Pues como tiene que ser, ¿no?, principalmente, amigos míos. Nosotros hemos venido aquí para poder tocar un poco el turbo huevo. Somos de esos, chicos, no me escondo, ¿vale? O sea, la vida es un poquito de esta manera. Así que vamos a intentar, pues, por supuesto, como cada vídeo, amigos míos, como cada vídeo os digo, vamos a intentar priorizar un poquito el farmeo. Aunque ya me conocéis que cada vez que lo digo, pues, empiezo a perder minions en general. Pero bueno, que por aquí no ha estado nada mal, la verdad. O sea, ha estado bien. Hemos podido aquí tocar un poquito el huevoide. Me mola. Amigo, ¿quiere usted un autoataque? Toma autoataque. ¿Quiere usted una E? Toma E. Toma autoataque. Perfecto. Toma otro autoataque. Todo lo que sea. Molestar de esta manera, amigos míos, siempre es stonks que flipas. He de decir que, coño, sorprendentemente está entrando absolutamente todo. Y eso me gusta, papi. Eso me parece que está muy bien. O sea que, perfecto, la verdad. Me voy a poner en este caso otro puntito en la E. Principalmente porque creo que vamos lo suficientemente bien como para poder prescindir de ponernos la W, ¿vale? En plan de, ¿para qué me voy a poner un escudito y tal? Si ahora mismo, pues, podemos estar tocando bastante el huevo, ¿no? En general. Entonces, yo creo que ponerme otro puntito en la E es algo más que aceptable. Así que, pues nada. Vamos a estar con un poquito de calma, amigos míos. Por supuesto, cada vez que Zed se aproxima a intentar farmear, pues le vamos a intentar tirar una E, una Q. O sea, todo lo que sea poder molestar y negarle farmeo, amigos míos. Tenemos que decir, sí quiero, ¿vale? Básicamente. Entonces, ahí está, ¿vale? Le pegamos un poquito de palos. No tiro la Q porque entonces, si tirase la Q, estaría perdiendo, pues, toda la autoridad. Y el tío, pues, directamente se nos abalanzaría, ¿vale? Porque, básicamente, pues, no tenemos el CC para pararle. Entonces, él, por supuesto, pues, se aprovecharía. Así que, lo mejor que podíamos hacer era... Uy, disculpadme, que me muero. Era aguantar, pues, un poquito la Q para poder, pues, estar ahí un poco, un poquito de panas, ¿no? Porque el tío este, pues, se lo tenga que pensar un par de veces, ¿no? Para poder tirarse contra nosotros y demás historias. O sea que, pero bueno. Voy a aprovechar aquí a pusear, más que nada, porque va a haber pelea por ese cangrejito, amigos míos. No sé si estáis viendo el minimapa, pero aquí se vienen putazos. Entonces, voy a intentar, pues, bueno, hacer un poco de follow, si es que realmente podemos. Aunque sea meter un W, gente, para poder, pues... Oye, un escudito rico por aquí, pues, oye, siempre mola, ¿no? O sea, siempre está guay. ¿Podemos atinar por aquí algo de daño? Uy, no ha podido ser, ¿eh? Espérate. No, sigue sin poder ser. Bueno, a ver. Un autoataque lo hemos metido, ¿sabes? A ver, yo qué sé, dentro de lo que cabe, ni tan mal. Bueno, pues, a ver, está bien. Mejor habría sido que darse la kill. Hombre, pues, no vamos a decir que no, amigos míos, cuando sí. Y, obviamente, habría sido la puta polla. Pero, bueno, que no pasa nada, amigos míos. El poder de la amistad ha podido ganar, ¿vale? Nos ha dado un power-up bastante importante. Así que, quédémonos con eso, amigos míos. Hemos generado 100 de orito extra. Oye, pues, para mí, victoria totalmente moral, la verdad. Amigo, te apetece, ¿sabes? Que nos demos de hostias. Si te apetece que nos demos de hostias, muchacho, yo a tope, ¿vale? O sea, yo a tope, yo a topísimo. O sea, evidentemente, ¿vale? O sea, esto tenemos que hacerlo todo el rato, amigos míos. Aunque lo que sí que he de decir que me molaría pusear toda esta mierda y luego irme para base. ¿Por qué? Pues porque, básicamente, tenemos ya el capítulo perdido. Y eso significa, pues, un spam bastante importante en términos de mana, ¿sabes? Porque, claro, vamos a poder estar regenerando muchísimo mana. Entonces, pues, eso se traduce en estar tirando mierda más frecuentemente. Así que eso nos viene súper bien. Por supuesto, estamos jugando con summoners defensivos como la barrera. Porque es que, además, con Lux tiene una muy buena sinergia. Ya que con la B doble, pues, tienes doble barrera. Doble diversión. Entonces, pues, coño. Eso es algo que te viene súper, súper bien para poder resistir. Ya os digo, con Lux, por lo general, no te la sueles jugar con Prender. Porque Lux, además, es un personaje que tiene tanto rango que, por lo general, sueles matar desde Wakanda. Así que tampoco le sacas tanto, tanto partido al hecho de ponerte a Prender. Sobre todo, a ver, le puedes sacar un poco más de partida al principio. Pero luego, como que baja un poco, ¿vale? Su rango de acción. O sea que, pues, bueno. Yo, yo suelto aquí datazos, gente. Yo aquí ya luego cada uno que juegue como le salga del huevo. O sea, eso es así. Pero bueno. No sé muy bien dónde está el Zed. Voy a intentar meter presión para, básicamente, por si el tío está rotando o lo que sea, pues poder castigarle de alguna manera o poder hacer follow-up. ¿Vale? Aunque yo supongo que el tío lo que estará haciendo realmente es baquear para ir a comprar o algo del estilo. Pero bueno. Me emularía ir a la botlane. Que no sé si se vayan a quedar demasiado tiempo. Pero bueno. Hacer un poquito de rotación por aquí yo creo que sería una free kill. O sea, como logremos acertar una Q o algo del estilo con todo el CC que tenemos, perfectamente aquí matamos sin ningún tipo de problema. Les voy a pinguear que estoy yendo. Así que a ver si pueden estar por aquí un poquito a tope. O sea que, perfecto. Metemos aquí la R y a su putísima casa. Perfecto. Muy bien. Tanqueamos un poquito con la W. Aquí, pues, ayudamos a pusear, gente. Eso, evidentemente, es solo para ayudar a pusear, chicos. O sea, no ha sido la tasa del ganqueo ni nada por el estilo. Y diréis, queridos cabrón, ¿cómo qué tasa del ganqueo si te has quedado una kill? Bueno, chicos, cada uno tiene sus prioridades en la vida, ¿no? Y sus gastos. Esto es lo que hay. Vale. Las tasas de mis ganks son un poco elevadas. No vamos a negarlo, chicos. Es cierto. Pero bueno. También he de decir que... ¿Cómo de rentable ha salido esto? O sea, en el sentido de... El puto Zed es nivel 7. O sea, ¿cómo es posible que sea nivel 7? ¿Solo por una wave? Esto es increíble. O sea, este es... Este es... De verdad. O sea, esto es increíble. ¿Cómo que es nivel 7? Por una oleadita de mierda. Por una oleadita de mierda. A ver, amigo. Aquí no va a ser posible, ¿eh? O sea, aquí yo... Esto no lo puedo tolerar, tío. Esto no lo puedo tolerar. Creo que es algo bastante feo por tu parte, Zed. O sea, yo pensé que éramos panas. Vienes aquí... No sé muy bien hacer qué. La verdad, me parece muy feo, ¿eh? ¿Podemos tirar por aquí la R? Vale. Estaba pendiente un poquito. Digo, tiro la R tal. Obviamente, sería lo suyo, ¿no? Pero claro, si va a matar la Kindred, pues como que sentido, pues mucho no tiene, ¿no? Pierde ahí el sentido y tal. Pero bueno. ¿Se queda una kill en Zed? Esto no me gusta, ¿eh? Amigos míos. Esto no me gusta. Pero bueno. ¿Podemos pillar la placa? Un autoataque. Otro autoataque. Otro autoataque. Me lo tanqueo sin problema, chicos. Soy de esos. La verdad, no me importa poner el pechito. La verdad. ¿Voy a morir? I don't want to die, la verdad. ¿Puedo no morir? Por favor y gracias. Buenas tardes, compadre. ¿Compadre? Buenas tardes. Me piro a tomar por culo. Podría tirar la R y tal, gente. Pero evidentemente no voy a hacerle una puta mierda, ¿vale? O sea, no le voy a matar. No tengo el suficiente daño. O sí que le habría matado. Tantas preguntas y tan pocas respuestas. Pero bueno. Estamos vivos, amigos míos. Que eso considero yo que es lo importante, la verdad. Vamos a pillar también aquí directamente unas botas para poder volver rápidamente un poquito al ruedo, ¿vale? Para poder dar aquí un poquito de poronger. Aún así, de farmeíto. Hombre, podríamos ir mejor, la verdad. Pero claro, el tío, como es un Zed, que puse bastante fuerte y rápido con la cuila E y encima lleva ya el Tiamat, pues lógicamente, digamos que no es uno de los mejores escenarios, ¿no? Para poder baquear sin que este tío nos vaya a castigar en exceso. Pero bueno. Amigos, yo que sé. El que tenga miedo a morir, que no nazca. ¿Sabes? Eso es lo que hay, amigos. Nos teníamos que ir y nos hemos ido. Punto. Y se ha terminado. También te digo, ahora mismo. Where is the people? Where is the people, banda? O sea, where is the people? O sea, on ta la peña. O sea, on ta la peña. La peñuski. Se están haciendo un dragón. Está baqueando el Zed. Tantas preguntas y tan pocas respuestas me ponen nervioso. Pero bueno. ¿Puedo pillar esta placa? Voy a tirar aquí la E para poder ralentizar un poquito el avance de los minions. Ahí y tal. Le hacemos un poco de daño. Siempre viene bien. Un autoataque por aquí. Otro autoataque por allá. Otro autoataque por aquí. Otro autoataque por aquí. Usamos una E por este lado. Se queda ahí a un pedo marinero, la verdad. Ahí a un pedo marinero. Discúlpeme, mi bro. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ya entiendo, eh. Ya entiendo, ya entiendo. Ya veo. Ya veo. Buenas tardes. No se rayen. Bueno, rayado estoy un poquito yo, la verdad. Pero bueno, no vamos a mentirnos. Tiro por aquí la R. A ver. Tenemos que hacer lo siguiente, amigos. Aquí están pasando cosas, vale. Aquí están pasando cosas. Eh, las cositas. Es que aquí este muchacho nos va a estar tocando bastante la polla. La verdad. A nivel general. Pero bueno. Usamos aquí nuestra E. Perfecto. Terminamos de pusear. Muy bien. No tenemos para el Eco Boyuden. Pero bueno. Demos gracias, amigos míos. Que al menos hemos sobrevivido a las garras de la muerte, vale. Podrían haber venido a por nosotros. Eh, culiarnos. Reventarnos el pechoide. Y al menos hemos podido escapar un poquito, ¿no? Del amor que nos han querido dar. O sea que pues dentro de lo que cabe, pues no está nada mal, amigos míos. Nos vamos a quejar encima. No, hombre, no. Vamos bien. Además, evidentemente tengamos en cuenta que necesitamos ir creando un poco lo que es la build, vale. Necesitamos la tempestad de Luden. Necesitamos hacernos el liche. Necesitamos hacernos, pues, más cositas de poronga tiesa. Como el static. La navaja de asalto. O sea, hacen falta muchas cositas, vale. Y esas cositas, amigos míos, pues requieren paciencia. Evidentemente, ¿vale? Requieren paciencia. Un poquito de tranquilidad morena. Así que, nada. Vamos a aprovechar aquí a pusear. Obviamente, si nos podemos quedar placas, bienvenido sea, ¿vale? Aquí, tontos, yo creo que no somos ninguno. Bueno, ese Zed, a ver, eso me huele bastante a culo. Zed que se queda la kill. Un poquito rip, la verdad. Pero bueno, al menos el Zed lleva única y exclusivamente dos kills. No son tantas y encima nosotros no nos han matado. O sea que eso nos viene bastante bien, la verdad. Yo quiero pillar otra placa, gente. No os voy a mentir, no os voy a engañar. Yo simplemente, pues, quiero hacer este tipo de cosas. Yo te ayudo, yo te ayudo. No se raye, pero vamos, ni un poquito. No se raye usted ni un poquito. Este Ramus, evidentemente, no te va a matar. No pasa nada, hombre. Están aquí pingueando en plan... Oye, tío, que me matan, no sé qué, ayúdame. Por favor, mi pana, que no te van a hacer nada. Por Dios, que no te van a hacer nada. Me están aquí poniendo Z, 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 Z. Chicos, relájense. Bueno, aunque creo que eso no me lo están poniendo a mí. Se lo están poniendo más bien al Ramus puto ese, ¿no? Corriendo ahí, que no para el tío. Pero bueno, nos vamos para más, amigos míos. Tenemos ya el eco. Obviamente con el eco ya podemos pusear un poquito más rápido. Tenemos algo más de daño a nivel general. Son 80 de poder de habilidad. Nos empieza ya a dar esa penetración mágica que nos va a venir increíble para el daño que hacemos con el static y toda esta mierda. He de decir, ahora que caigo, que habría estado mejor, en vez de cosecha oscura, hacerme la runita de primer golpe. Porque con la runa de primer golpe, así, cada vez que meto daño, voy a estar generando oro. Y eso va a hacer que en late game podamos sacar la build con muchísima más antelación. Pero claro, yo qué sé, tío, yo qué sé. A ver, a mí me mola pegar un autoataque y desmontarle la vida, ¿sabes? A la gente. Soy de esos. No me escondo, chicos. Me gusta hacer este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, me he dejado llevar un poquito por el ritmo ragatanga. No os voy a mentir, la verdad. Pero bueno, podemos, podemos, en plan, podemos, podemos, en plan, poder, poder poderosamente, podemos. Ah, esto no me está gustando, la verdad. Un autoataque por acá, está bien, vale, me sirve. Metemos por aquí la E. Un par de pingazos gordos, como tienen que ser. Bueno, este muchacho se ha comido una tremenda poronga. Pero muy bien, muy bien, la verdad. ¿Veis por qué el tema de la barrera es tan útil y tan bueno? Bueno, porque con la barrera más la W, es que no te pueden matar, ¿sabes? O sea, es prácticamente imposible. O sea, el FED es que es un minion, tal cual. O sea, ya lo estáis viendo, que el tío, pues, lo intenta y tal. Pero, pero claro, la barrera, ¿sabes? O sea, el escudo de Deluxe más la barrera en sí, el Summoner, pues, suerte en la vida. Amigo, cójame esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿cómo es posible este suceso? Qué daño ha hecho TikTok, eh, de verdad, madre de Dios. O sea, de repente te metes en TikTok, tío, y todo el mundo poniendo el mismo puto vídeo, el mismo audio, tío. Es, es de locos. Pero bueno, eh, nada, chicos, cosas mías en general. Por cierto, ¿te has suscrito ya? ¿Sí? Vale, perfecto, ya está. No quería decir nada más, ni nada menos, amigos míos. Yo, simplemente, pues, por tener ahí un poquito en cuenta. A ver, discúlpeme, mi pana. Eh, voy a morir. O sea, yo ya estoy muerto. ¿No pasa nada? ¿O no? A lo mejor no. Bueno, a ver. ¿Esta señor ha gastado el flash? No lo sé. La verdad, no lo sé. No soy consciente de lo que ha gastado esta persona. Entiendo que lo que quiere es pillar una kill. Eh, no tiene muy buena pinta. La verdad, Zed, de hecho, tiene bastante pinta de que te vas a comer otra cosa. Pero bueno, eh, que yo qué sé, tío. Hay que comer de todo en la vida. Eso es importante, ¿sabes? De lo que se come se críe y tal. Eso nos lo han dicho siempre, tío. Eso nos lo han dicho siempre. Pero bueno. ¿Puedo ir al top a intentar tocar un poquito la poronga? Yo creo que sí, ¿no? Además, encima el Rammus, tío. A ver, Rammus sí es cierto que tiene bastante armadura y resistencia mágica a nivel general. Pero bueno. Que no tiene tanta resistencia mágica como armadura. Vale. Metiendo la W, me refiero. Bueno, entonces, yo supongo que algo... A ver. Bueno, 245. A ver. Eh, eh, bueno. Cositas, ¿no? A ver, bueno. Yo voy a tirar... No me quedo ni la asistencia, amigos. No me quedo ni la asistencia. Me quedo... Bueno. Al menos un poquito de oro de la torre sí que me quedo. A ver. He de decir en mi defensa que era un poco complicado acertarlo, ¿vale? O sea, no es que yo sea bizco que te cagas. Que probablemente también. Sino que es que... Chicos, son cositas, ¿vale? O sea, es difícil, ¿sabes? O sea, es difícil. Está diciendo el Vhagar que si nos vamos a duchar también todos juntos. O que si nos duchamos todos juntos. El tío sabe, ¿eh? El tío sabe que evidentemente aquí hay mandanga. Obviamente sí. Quien no se ducha con sus panas. De hecho, es muy sano. Enjabonarse el culo entre todos es algo que une mucho. Chicos, eso al final une mucho. Crea vínculos inseparables. Es lo que hay. A ver. Por aquí podemos tocar un poco el huevo. A ver. A mí me encantaría, la verdad. Un poquito de huevada. Ahí está, efectivamente. Tocar un poco la huevera siempre... Yo creo que es importante. Chicos, me voy a cagar yo en la putísima... ¿Sabes? En plan de qué cojones, qué puto asco. Ha venido aquí el Maokai. Ha venido mi abuela en tanga. O sea, escenario totalmente grotesco, voy a decir, la verdad. Yo dudo mucho que a nadie le apetezca presenciar este tipo de cosas. Pero bueno. Vamos bien. Vamos bien. Vamos 1-1-5. Está fresco, la verdad. Mira el Ramón, eh. Ramón, amigo. Ramón. Bueno, a ver. Tiene la W. Ramón el ruedas lo ha vuelto a hacer. Tirará la E. Madre mía. Bueno, menos mal que le ha prendido los pelos del culo. O si no, yo no sé muy bien qué iba a pasar por aquí. Pero bueno. Maokai, madre de Dios. Menos mal que le he smiteado. Si no, el Maokai le iba a pegar un chorimanguerazo con la Q. Que el... Madre de Dios. Pobrecita. Pero bueno. Nos hemos quedado a nada de poder reventarle el culo al Zed. O sea, qué... Qué un looky, ¿no? O sea, qué un looky, amigos. Pero bueno. Podemos pillar por aquí un poquito de... De... Salchicha Scoot de estas. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. O sea, ya a mí me acaba de... Me acaba de crujir el culo, hermano. O sea... Y tiene la barra... Nah, es mi puto padre. O sea, estamos jugando contra Dios, chicos. Dios de repente se aburrió ahí arriba, tío, en el cielo. Y dijo, mira, pues me apetece echarme un lolillo. Ah. Bueno, pues... Oye, pues está muy bien, la verdad. O sea... Quiero decir... ¿Por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no? Bueno, pues bien. Vale. Joder, ¿no? A ver, también he de decir... Que yo soy un poco bizcocho. La verdad. Soy un poquito bizcocho. Es cierto. O sea, son facts, amigos míos. Son factorías. Así que, bueno. Vamos a usar aquí nuestra E. Un autoataque. Maravilloso. Al C, también llamado Eko. Le podemos tocar el huevillo por aquí. Eko, amigo, está usted por este lado. Le apetecería. Le hemos hecho un puleo, tío. Se lo podríamos haber robado, eh. Si hubiese sido un poco más paciente, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, chicos. Oye, al menos no se ha muerto nadie. Vamos bien. 144 minions, minuto 17. Bueno, está bien, ¿no? O sea, yo por lo menos lo veo como una victoria moral, amigos. Yo lo veo como victoria moral. Pero bueno, metemos aquí un autoataque. ¿Podemos ir para allá? Hombre, estará bien, ¿no? Zed, amigo, te puedo enchufar una R. Vaya. Parece ser que no mucho. Hombre, yo a mí me gustaría, la verdad. Pero claro, tener... Como que tampoco tengo, ¿no? Mucho campo de visión y tal. El tío se habrá ido a casa de Cristo andando. Y punto. Y a chuparla. No pasa nada. Yo te ayudo, mi men. Yo te ayudo. Soy de esos. ¿Cómo? Hemos tocado teta. Hemos tocado teta. Ah, que le hemos dado al Zed. Yo no estoy entendiendo absolutamente nada, la verdad. O sea, le hemos dado literalmente a ciegas. Yo no sé qué está pasando. Chicos, sí sé lo que está pasando. Lo voy a reconocer. Voy a desactivar los hacks. Vale. Pido perdón, chicos. Yo creo que se me ha visto ya demasiado el plumero. Los scripts. Así que pido perdón. Oye, cómo chupa el Fiddle, ¿no? Oye, cómo chupa el Fiddle, ¿no? Cómo se cura, ¿no? O sea, cómo, cómo. O sea, cómo, cómo, cómo. O sea, me estoy quedando con el culo roto. O sea, cómo. Cómo, cómo, cómo. O sea, cómo, cómo. O sea, cómo. Bueno, vale. Voy para allá. O a lo mejor no. Tiene más pinta de que no voy a ir que de que voy a ir, la verdad. Así que prefiero mantener un poquito las distancias. Me hago aquí el cangrejito, tal. Vamos de chill, ¿no? Un poquito, como tiene que ser. Nos lo farmeamos tranquilamente. Pillamos la oleada de... A ver, me ha temblado un poco el recto, la verdad. Es cierto. Estaba pasando, ¿vale? O sea, estaba pasando. A ver, discúlpeme. Mi pana. Mi pana. Yo creo que está guay, ¿vale? Todo lo que me dice usted y toda la pesca. Pero toma polla. Perfecto. Vale, muy bien. El tío quería la kill. Y yo también. Nos damos de hostias. Aquí no ha pasado nada. Aquí paz y después gloria. Tenemos ya el licha, amigos. Esto es algo bonito. Esto es algo agradable. Es algo sensual. Bien. Próximo objeto. Pues ya empezamos un poco con la mandanguita mandangosa, chicos. Ya sabéis cómo funciona esto. No vamos a hacer un puto rabadón. Somos de esos, chicos. No podemos decir que no, ¿vale? No podemos decir que no. Nos hacemos un rabadón. Y luego, a posteriori, nos hacemos ya la mierda, ¿vale? Nos hacemos ya el puñal de static. Nos hacemos ya la navaja de asalto. Nos vamos haciendo ya toda esta puta mierda para poder hacer, ¿vale? Nos marcamos un Thanos. Chasqueamos los dedos. Y aquí no ha pasado ni medio, ¿vale? Ya con eso a funcionar en la vida. Amigos míos, que eso es lo bonito, ¿vale? Me voy a ir a la botlane. Me voy a ir a la botlane porque ahí hay una cantidad de minions que, amigos hermosos, tenemos que ir a pillarlos, ¿vale? Esto es así. Mucho minion. Yo, como español, no puedo renegar de tanto oro, ¿vale? Va en contra de mis principios, ¿vale? De mi... ¿Cómo cojones se diría? De mis costumbres, ¿vale? O sea, esto va más allá de mí mismo, chicos. O sea, no puedo fallar. Vale, perfecto. Muy bien. Tenemos aquí el gordete. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, perder un minion no es tan tan relevante, ¿sabes? Dentro de lo que cabe. A ver, muchacho. Te quiero decir. Aquí están pasando cosas que no me están gustando, ¿vale? Te pido, desde toda la amabilidad amable que se puede pedir algo, que te relajes un poco, ¿vale? Que te relajes un poquito. Creo que sería lo más óptimo, ¿vale? Bueno, le hemos metido aquí un chorimanguerazo bien metido. He de decir que también me ha temblado un poco el culo, pero, bueno, eso es harina de otro costal, amigos míos. Pero me ha dado bastante miedo. El eco ese para hasta las putas tetas. O sea, lo que no entiendo muy bien es por qué somos todos cerca de nivel 13. O sea, ¿cómo es posible? 12, 13, 13, 12. O sea, es bastante inusual, ¿no? Porque, por lo general, top y medio solemos ir un poquito mejor de experiencia a nivel general. Y luego el AD Carry está como un poco más rezagado, ¿no? Pero este AD Carry, bueno, estos AD Carries, pues parece ser que tienen un poderío bergantil bastante superior al de la media. O sea que, bueno, pues muy bien. Vamos a usar aquí la R. Obviamente, un poquito de pulse, amigos míos. Nunca viene mal. Why not, ¿vale? La vida es un poquito así. Así que, al toque mi rey, vamos a aprovechar aquí a pulsear un poquito, ¿vale? Vamos a darle ahí un poquito de mandanguita. Soy de esos, la verdad. Mira, por aquí la Kindred yo creo que no se va a morir porque es una Kindred y tal, ¿vale? Y encima está pileada por, obviamente, está ahí el Jean, está hasta mi abuela. Aunque lo que sí que da miedo es el Vergas, ¿vale? El Vergas, indudablemente, es el Vergas, ¿vale? O sea, el tío pega duro, ¿vale? Pega más que padre, borracho o chancla de madre. Esto ya depende de cada uno, ¿vale? Esto ya depende de cada uno. Pero bueno, vamos a pillar la torre. Chicos, son 100 pavitos. Que, a ver, no son la Divina Papaya, es cierto. He de reconocerlo, pero, hombre, todo suma, ¿vale? Tampoco nos pongamos tiquismiquis, coño. Oye, un poquito de oro, nunca viene mal. Nos vamos a tomar por culo. Vamos a pillar, en este caso, la vara innecesaria, pero necesariamente grande, que nos va a venir súper, súper bien. Ya os digo, primero el Rabadon para poder tener mazo de AP y luego ya nos hacemos el resto de mierdas, pero paso a paso. Obviamente es una build cara, por eso os decía yo lo de hacerse la reunida de primer golpe, para poder generar ese plus de oro general que te va a venir increíblemente bien para poder, pues, en etapas finales de la partida, que es el late game, que es cuando más pegamos y tal, pues, como por ejemplo ahora, pues empezar a generar todavía más y más y más y más oro, ¿no? O sea, que eso nos viene bien para poder, pues, principalmente terminar la build. Pero bueno, que eso también te digo que te lo puedes hacer o no. Eso ya, cada uno que lo haga como quiera. De igual manera, también es muy divertido jugar con Cosecha Oscura porque, lógicamente, pues, metes aquí la de Dios es Cristo. Entonces, no está nada mal, pero bueno. Pero bueno, amigos, pero bueno. Bueno, así que, del chill, mis panas, del chill. Vale, entiendo que el dragoncito ahora mismo es prioritario entre la peña. No, entre... o sea, no está dentro de mis prioridades a nivel general, pero bueno, yo lo que quiero son estos 600 pavos de la torre. Sí, chicos, soy de esos, la verdad. ¿Me podré farmear esta puta mierda? O sea, me encantaría. Perfecto, yo ya me puedo morir tranquilamente. Que sí, eco, que vienes aquí con tu bate de béisbol, me revientas el culo, todo lo que tú quieras. Pero esos 600 pavetes son de papi, banda. Son de papi. Y estamos a un pedo marinero de hacernos ya el rabadón. O sea, que es worth it. Porque encima hemos sacado dragón y hemos sacado torre. O sea, que stonks que flipas. El eco pega unos ostiones de locos, la verdad. O sea, me ha pegado un guantazo con la E, tío, que me ha dejado calvo. O sea, literalmente en la peluca deluxe ha salido volando, tío. O sea, qué locura. Pero bueno, vamos bien. Realmente somos niveles 15, cerquita de nivel 16. La R tiene un cooldown, literalmente de broma. O sea, es full jajas, ¿vale? Es full meme. 20 segunditos. Eso literalmente no es cooldown, pero bueno. Joder con el vergas, niño. El vergas... El vergas... Ojito, papi, ¿eh? Me gusta, tío. Porque a no ser que yo sea un bocachán con el que flipas, que me suele pasar. Tiene pinta de ser una partida larga, ¿sabes? Una partida un poquito de esa manera. Me gusta, tío. Me gusta, me gusta, me gusta, tío. Me gusta, me gusta. Porque evidentemente esto se tiene que ver en late game. Obviamente, el poder meter aquí un megaputazo. Eso se ve en la Tegame. Así que, pues, bueno. Es importante, ¿no? Realmente el poder llegar a estos momentos de la partida. Pero bueno. Metamos por aquí un poquito de daño con las Qs. Ahí está. Un poquito de que pin, que pan, ¿no? Que siempre viene bien. Ojito con el señor Fidelio. Nada, ese tío... Ojo. Ojo, ¿eh? Hostia, qué bien jugado. Oye, ¿la peña por qué es tan buena, tío? O sea, ¿tengo a Faker en mi equipo o qué está pasando? O sea, no estoy entendiendo muy bien, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo? Discúlpeme, amigo. Eh, mi bro. Me acabo de quedar con el culo roto. O sea... Me acabo de quedar con el culo roto. Pero, eh... Chicos, tengo miedo. Vale. Oficialmente podemos reconocerlo. Podemos decirlo abiertamente sin ningún... Vale. Y sin ningún tipo de problema podemos decir... Amigo, tengo miedo. Amigo, tengo miedo. Este tío es Jesús. O sea... Y fijaos el oro que ha generado el cabrón, ¿eh? Con la runeta de primer golpe. El tío sabe. El tío sabe cosas, ¿eh? El tío sabe cosas. Este tío sabe. Este tío sabe. O sea, este tío sabe cositas. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a intentar cuidar nuestro orto, ¿vale? A partir de ahora. Eh... No exponerlo. No regalarlo tanto. Porque... Porque esto no puede ser realmente, ¿vale? O sea, esto no puede ser, banda. Esto me parece un poco feo. Horrible y terrible. Pero bueno. Eh... Yo, tío... Yo simplemente... O sea, soy una persona tranquila. Sincera. Hablo desde el corazón. ¿Sabéis lo que me apetece? ¡Ay, Dios mío! Esto es rudar, no. La verdad. Pero es que tengo alergia a los cabrones, tío. Tengo alergia a los hijos de Freljord, tío. Como el eco ese, cabrón. No para, tío. No para, tío. O sea, me ve y dice... Tu culito es mío. Tío, invítame a cenar. Dime que estoy muy guapo. Dime... Yo qué sé, tío. Regálame un poquito lo oído, ¿sabes? Me parece totalmente terrible, tío. Me parece totalmente terrible. O sea, de muy mal gusto. De muy mal gusto, tío. Ya el cortejo. Nos lo pasamos por el forro de los huevos, tío. Se están perdiendo las bonitas costumbres. Pero bueno, yo me voy a tomar por culo. Porque, spoiler, amigos míos. Va a venir el eco. El eco va a venir. Es una realidad, ¿vale? Es una realidad. Ve lo que os digo. El eco venía. El eco se la suda todo. El eco solo quiere mandanga. Entonces, yo personalmente soy una persona un poquito más... Bueno, comedida dentro de lo que cabe. Así que, pues bueno. Es lo que hay, ¿vale? Por aquí podemos... A ver, tendrá barrera. 100%. Y atinar una R aquí es... ¡Una polla! ¿Cómo dices? ¿Perdona? O sea, ¿perdona? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? O sea, ¿cómo dices? ¿Cómo que eso no ha entrado? ¿Cómo que eso no ha entrado? ¿Fuente Miami me lo confirmó? ¿O qué está pasando? O sea... Me acabo de quedar con el culo roto. Zed, amigo. Banda. Banda. ¿Quiere pene? A ver. Yo sé que el Zed quiere pene. Zed, amigo. No te hagas el estrecho, tío. De Gibraltar. Ven aquí. Ven aquí, por favor. Zed. Mi pana. Venga usted para acá. Bueno, pues no vamos a poder llegar, macho. Y mira que corremos. Que flipas, ¿eh? Pero da totalmente igual. Bueno. ¿Podemos llegar por este lado? Yo creo que sí, ¿no? A ver, a ver. Amigo, discúlpeme. Buena está. ¡Una polla! Pero bien gorda. O sea, una polla pero bien gorda. O sea, esto no me lo estoy creyendo, ¿eh? Esto no me lo estoy creyendo. Buenas tardes. Yo me piro. A ver, Ramón. He de ser sincero, ¿vale? Aquí hay ciertas cosas que no me representan. No me están gustando. Creo que son incluso bastante faltas de respeto a nivel general. Pero bueno. Podemos usar aquí... Podemos usar aquí... Mamá, he vomitado, ¿eh? O sea, mamá, literalmente he vomitado. Buenas tardes. A tu puta casa. ¡Me lo ibas a robar, Fidel, cabrón! ¿Un autoataque para vos? ¿Un autoataque para vos? Perfecto. Mira. Oye. A esto sí que me podría llegar a acostumbrar, ¿no? O sea, pegar estos autoataques yo personalmente sí que me podría llegar a acostumbrar. Amigo. Discúlpame. ¡Otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá, he vomitado! ¡Muérase ya! ¡Hombre! ¡Muérase ya! Le he tirado 15 veces mierda, tío. Y no le matábamos ni de puta coña. Ha salido bien. He de decir que cada vez que he tirado la ulti... Lo he hecho apuesta. O sea, yo he fallado. Yo he fallado las cosas apuesta, gente. O sea, muchos pensaréis que no. Es que Keryos, eres un bizco que te cagas. No. No. Simplemente es que... Creo que era como se tenía que hacer. Hemos ido, pues, moviendo al rebaño. Vale. Hemos ido moviendo al ganado, chicos. Es lo que hemos hecho. Simplemente. Vale. Literalmente. Es lo que hemos hecho, papi. O sea, tal cual. No hemos hecho otra cosa. Banda. Hemos hecho aquí cositas. Vale. Se vinieron cositas. O sea, que ni tan mal. Por aquí podemos hacer cosas. También. A ver, soy nivel 17. Pegar. Yo pego más. Vamos, o sea, yo pego muchísimo, tío. Por aquí. A ver, bueno. Ese maokai está ya muerto. O sea, no vamos a ir a por un cadáver, ¿no? O sea, realmente. Buenas tardes. A tu putísima casa. Oye, esto. De verdad, de nuevo recalco que me podría acostumbrar, ¿eh? A hacer este tipo de historias. Pero bueno. Toma un guantazo. Muy bien hecho. Zed, amigo. Toma un guantazo. A ver. Bueno, yo tiro aquí la W. A ver si puedo salvar un poquito alguna que otra vida. Tiramos una Q. A ver. He de decir que mi Q es bastante lamentable. A ver. Un poquito lamentable sí que ha sido, la verdad. No nos vamos a mentir. No nos vamos a engañar. No nos vamos a decir cosas que no cuando sí. ¿Sabes? Ha sido un poquito, bueno, de aquella manera. Pero bueno. ¿Podemos? ¿Podemos? O sea, ¿podemos? ¿Podemos? Vale. Muy bien. Ok. Nos vamos a tomar por culo, amigos míos. Pillamos el static. Oye, de todas maneras me está sorprendiendo en el chat que hablen entre ellos de buena gana, de panas y tal, porque es como... Literalmente esto yo no lo veía desde las 6 on 2. De verdad, ¿eh? Gente hablando por el chat de panas, no sé qué, disfrutando la partida. ¿Es este el cielo? ¿Es este literalmente el puto cielo? O sea, ¿es este el LOL del cual yo me enamoré? Vaya. No. No era el LOL del cual yo me enamoré, perdonad. Estaba totalmente aturdido. Qué cabrón, ¿no? ¿Cómo sale corriendo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, sinvergüenza! Toma, el gordete de papi. Venga, cabrón, para tu casa. Venga, guarro puto, para tu casa. Oye, amigos. Tengo miedo, la verdad. Podría mentiros, podría engañaros, podría hacerme el duro. Buenas tardes. Ni se raye, ¿vale? Ni se raye un poquito. Yo me quiero ir a tomar por culo, ¿vale? ¡Gin! ¡Cabrón! ¡Gin! ¡Por favor! Vale, vale, vale. Podemos escapar. Ah, mira, para el gordete sí que estamos rápidos, ¿eh? Para el gordete sí que estamos rápidos. ¡Qué cabrón! Para eso el tío sí que se mueve a tope, tío. Joder, qué sinvergüenza. A ver, discúlpame. Mi pana. Toma, toma, guantazo. Venga. A tu puta casa. Perfecto. Nada. Guantazo gordo. Bueno, ese pobre Ced. Mamotula, ¿eh? El tío mamotula antes de irse al puto pozo. Muy bien. Me ha gustado, la verdad. Claro. Ya hemos alcanzado el punto, ¿sabes? Ya hemos alcanzado el punto de... Choribanguerazo. De guantazo. ¡Pum! Tiras una E, autoataque. Y el tío ha muerto, ¿sabes? El tío ya... Por cierto, este Eko se está haciendo la build. Que recordad que subimos ahora, no sé, un par de semanitas. Que es la misma que esta, pero recordemos que hay un bug con Eko. Que cuando te tira la E, ¿vale? Antes de aplicarte el autoataque. Es decir, cuando está a rango ya de que empieza a cargar el autoataque para teletransportarse a ti. Eko te mete el daño del static sin que haya llegado el autoataque. ¿Sabes? Es decir, primero llega el daño del static y luego metes el autoataque potenciado. O sea, es un poco de locos. En general. Discúlpame. ¿Mi pana? ¿Quiere usted un poco de pene? No le apetece. Bueno, hay gente que no sabe apreciar lo bueno en la vida. Para que haya buen gusto, tiene que existir el mal gusto. Esto es así. Ced. Mi pana. Ah, es esto lo que buscamos. Yo no lo busco en lo más mínimo, ¿eh? En absoluto. Yo esto no lo estoy buscando. Vale. No me interesa, no me apetece. Buenas tardes, mi pana. Buenas tardes a tu puta casa. Es lo que hay. Lo siento, mi men. Lo siento. Es lo que hay. El poder de los autoataques no perdona, amigos. Literalmente, el amigo que no perdona. Ese somos. Vamos a tirar. Vamos a rezar a Jesús, chicos. Eso es importante, yo creo. Es muy importante. O sea, vamos a morir, amigos. O sea, hay que tener las cosas bien claras en la vida y yo las he tenido, amigos. He visto a Ramón. He visto a Echo por la espalda. He visto a un vergas. Yo qué puedo decir, ¿no? What can I say, amigos? Just por Unger. O sea, just por Unger. ¿Tirará la R el eco? Oye, un buen chain de CC, ¿eh? O sea, un buen chain de CC. Muy bien jugado, la verdad, por parte de mis aliados. Muy bien hecho, la verdad. O sea, lo han hecho de puta madre. Mira, Fidelito haciendo cosas de Fidelito. El tío ha tirado la W, pero creo que se come una buena verga antes de morir. O sea, que efectivamente. Y los enemigos que se rinden. Pero bueno, está bastante guay. Yo me lo he pasado bastante bien. Espero que vosotros también, por supuesto. Si os ha molado el contenido, recordad suscribiros, activar la campanita y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el vídeo mañana. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. Chao.